Kendor, el traidor llorón. Confinado en las oficinas de López Mateos que le renta al gobierno del estado y truncado su sueño de ir al Congreso Federal o ya de perdido al de Aguascalientes, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Kendor Macías, anda como la zarzamora, llora que llora por los rincones y buscando desesperadamente a quien culpar de su falta de trabajo y tacto político. Acusa traiciones y deslealtades en contra de quienes no apoyaron ni apoyan sus caprichos y sueños de opio legislativos. Cree que nadie conoce la grave traición que perpetró en contra de Carlos Lozano de la Torre, su hacedor político. Se decía de su grupo y hasta se autodenominaba como uno de los famosos Lozano Boys, pero no dudó en negarlo y en trabajar en su contra para salirse con la suya. Kendor se aburre en el PRI, no sabe qué hacer con un partido político en declive. Como Wen Junior, se siente el centro del universo y quiere a todo mundo a sus pies. No se da cuenta que el verdadero operador político era su padre, Don Gregorio Macías, y que si alguna vez alguien le tuvo consideración y hasta lo hizo diputado, fue por Don Goyo. Lo más grave es que Kendor no se situó en su realidad. Hoy dice que el PRI está en su mejor momento, cuando en las últimas dos elecciones no logró una votación superior al 7%, y eso gracias al arrastre que le dio la alianza. Se nota que no vivió los verdaderos buenos tiempos del PRI y se ahoga en un vaso de agua. Y se nota que de lealtades no tiene la menor idea.